Hoy en el Consejo Municipal del día miércoles fue un consejo distinto, un consejo que nunca habíamos invitado a alumnos o centros de alumnos, que estaban representados en todos los colegios, subvencionados particulares y por supuesto los municipales. Quiero agradecer a cada uno de los alumnos que participó porque representan a su colegio. En esto que ya nos tiene agobiado a todos, nos tiene cansados, nos tiene estresados, a los alumnos les quita momentos felices, a nosotros como alcalde me saca del diario vivir, me saca de lo que veníamos haciendo que era inversiones, por una responsabilidad que no tienen los alumnos, que no tienen los apoderados, no tenemos nosotros, es una responsabilidad del Estado. El Estado decidió construir o dejar que se instalaran muchas empresas en un mismo lugar y hoy no se está siendo responsable de lo que está ocurriendo por tener 19 empresas en la misma bahía. Vamos a dar un respaldo esta vez, un respaldo único a alumnos, a todos los alumnos y alumnas y vamos a luchar entre todos juntos para que estos 5, 6 años más ya nos toquen más estos temas y las nuevas autoridades y los alumnos que tengan que dar las pruebas lo hagan de una manera distinta, no como está ocurriendo hoy día en Quintero, que no es un buen ejemplo para ninguna ciudad de Chile. Nosotros ya no necesitamos seguir reflexionando sobre lo que pasa en la comuna, porque todos y todas sabemos lo que pasa en la comuna, no sabemos lo que pasa en nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos soluciones. Yo que soy alumno de cuarto medio, este año tengo que dar la PAES. Y cómo me siento al respecto de que llevo perdiendo clases desde 2018 hasta ahora, que no he tenido clases normales de los conocimientos básicos que necesito para cursar la PAES, estoy en total desequilibrio frente a un alumno de, por ejemplo, Viña del Mar, de Santiago, en comparación a los alumnos nosotros de cuarto medio. Nosotros no tenemos los mismos conocimientos que tienen ellos, que han cursado sus años normales. Y nosotros, lamentablemente, que nos están matando y privando de nuestros derechos, de muchos derechos, y uno de ellos es la educación. Fue una reunión para poder exigir al gobierno en sí que nosotros necesitamos un mejor medio ambiente en torno a las empresas, todo eso. Necesitamos, no sé, nuevos tipos de energía, tal vez, una evolución en torno a la energía de este país y de esta comuna. Yo creo que llegamos todos a la misma conclusión los que conversamos, los concejales también, y que es que nosotros debemos escalar a hablar con el gobierno. No necesitamos más parches, necesitamos soluciones reales. Toda la gente que vive aquí, los estudiantes, el futuro, y la gente que está sufriendo por esto. Muchas gracias. Estoy exigiendo una salud digna para mí y mis compañeros, una educación digna para mí y mis compañeros. Esto ya no es una petición, porque se están vulnerando nuestros derechos. A mí y a mis compañeros, no solo de la Escuela República de Francia, sino de los colegios de toda la comuna, y no solo la comuna, sino nuestros vecinos, que son Puchuncabí y Loncura, nos están afectando en la salud y en lo académico.